24 horas pueden ser muy cambiantes en el cierre de un mercado de pases, mucho más si de por medio está Boca o River con todo lo que genera en el contexto y lleva a vivirlo de una manera particular, una jornada en la que se involucra uno de estos dos clubes con la posibilidad de una transferencia de por medio. Así que esa información no estuvo incluida en el video de ayer que tenía distintos tópicos muy importantes para el mundo huracán porque en la noche del miércoles nos enteramos que Boca había avanzado y mucho en las negociaciones por el contrato de Lucas Meroya. De todas formas, de esto que hemos profundizado mucho este jueves, hay una noticia de último momento que la van a tener acá porque mientras esperaba el ofrecimiento formal de Boca por parte de Huracán, que se iba enterando mediáticamente de los avances en ese interés, cayó un ofrecimiento por Meroya importante del fútbol europeo que ya lo voy a desarrollar. Antes quiero aclarar un tema que para mí fue el más relevante del miércoles y era la extensión del contrato de Dabove, que a partir de una declaración del entrenador, dijimos sería hasta diciembre del 2024, hablaba incluso de lo llamativo, de lo importante, lo novedoso, lo fundamental que podía significar para Huracán de cara al futuro, ya garantizarse la continuidad de un entrenador que en poco tiempo generó nuevos aires. Algo que empezó a entusiasmar más allá de los resultados, más allá de la pelea en la última liga profesional y que se presentaba tal vez como una muestra de confianza en la reciprocidad. Bueno, finalmente fue un error, repito, la extensión se hizo hasta finales de este año y tiene que ver con no esperar al vencimiento de 30 de junio, a partir la temporada y sentarse a hablar, sino que ya desde ahora tener todo claro y pensar y proyectar por lo menos los próximos 12 meses. No me parece menor, Dabove tenía la posibilidad de esperar justamente a que se acercara al vencimiento y ver cómo se desarrollaba este primer semestre de triple competencia y tal vez negociar en mejores condiciones. Y de todas formas, ya antes de arrancar a competir, Huracán tiene resuelta esa cuestión, Dabove también, para mayor tranquilidad del cuerpo técnico. Y me parece que de todas formas, independientemente de la extensión, es una buena noticia. Vamos a hablar, por supuesto, también de lo que tiene que ver con el armado de Dabove justamente para este comienzo del 2023 en la visita de Efeces y Justicia, viernes 21 a 30, con transmisión desde las 19 horas. Te hablo, Huracán, con todo el equipo, vamos a estar en Varela, así que ya están invitados desde ahora. Tengo una duda nomás, tengo una duda. La noticia tiene que ver con los dos esquemas tácticos que utilizó Dabove en la pretemporada, que también fueron utilizados por el entrenador del campeonato pasado. 4-2-3-1, predilecto, 4-4-2 a partir de alguna baja, o bueno, 4-2-2-2 podríamos decir, porque Cristaldo no hacía la banda, sino que jugaba con mayor libertad. Vamos a arrancar por esto y después para cerrar la noticia de último momento, que es la oferta que ha recibido Huracán por Lucas Merojo. Chávez va a ser el arquero, obviamente, Soto, Tobio, Meroja, que se entrenó a la par de sus compañeros una vez más, se concentró, Rizzo, Eze, Fatori, aprovechando la amnistía, por supuesto, que va a ser de la partida. No tiene que cumplir con la fecha de suspensión por las 5 amarillas. Cudiño por derecha, Acevedo, Gauto, yo creo que con mayor posibilidades para Jonás Acevedo. Y doble 9, Cordero y Cócar, 4-4-2, para mí es el ensayo, es el dibujo, mejor dicho, que va a utilizar por primera vez en el año Diego Dabove para la visita al Halcón. Camiseta blanca de estreno Huracán, indumentaria celeste para el Pochi Chávez en el arco, en busca de arrancar con el pie derecho, pensando, por supuesto, en lo cargado que va a ser el calendario. Lo importante de arrancar de la mejor manera posible por tener por delante Copa Argentina y más adelante, hacia finales de febrero, la incursión internacional en Copa Libertadores. Hablando de Meroja, hay que decir que lejos de todo lo que se fue especulando a nivel mediático, Boca no presentó ninguna propuesta formal huracán. Riquelme, de hecho, habló en ESPN y dijo que entre hoy y mañana, viernes, iba a estar contactándose la gente de Boca con la directiva de Globo, que se fue enterando de toda esta situación, por lo que trascendió mediáticamente, por escucharlo justamente al vicepresidente de Boca. Ahora, imaginarán que no causó demasiada gracia, yo decía en alguna de las participaciones en Texas Sports y también en Twitter, que tal vez no había que apresurarse y que Huracán de ninguna manera se iba a resignar a, bueno, el perdido por perdido se aceptan esos 500 mil dólares que trascendieron, aunque después también son al tipo de cambio oficial y no llega a ser ni siquiera medio millón de dólares reales por el capitán del equipo y uno de los jugadores más importantes del último tiempo de Globo. Independientemente de que hay una condición que juega fuerte, que ha incidido en este mercado de pases, tiene que ver con el vencimiento del contrato del Flaco, Huracán, y el jugador también, porque Meroya, una vez que su representante acordó los números con Boca, hizo saber que no había más nada para hablar con él, sino que deberían comunicarse entre los dirigentes para ponerse de acuerdo con Huracán y conseguir el ok definitivo del club que posee su ficha hasta al menos el 30 de junio. Se habló muchísimo de que iba a plantarse, de demás. No, hasta acá no sucedió. De hecho, yo creo que Meroya viene siendo consecuente con lo que indica Portas adentro, porque hasta acá no ha hablado, y pasa por ese respeto que le valora incluso a Dabove y que por eso le da la confianza para ser titular en Varela, independientemente de todo lo que se genera y se habla en torno a él y su futuro, del cual es consciente. Él no es ajeno a las negociaciones, mientras se me iba al cuadro, no es ajeno a las negociaciones, pero eso no hace que su compromiso con Huracán cambie. Hasta ahora esto viene funcionando de esta manera. El ofrecimiento que ha recibido Huracán es de un millón y medio de dólares netos, netos, un bruto de casi un millón ochocientos mil, desde la Liga de Lituania. Mejor dicho, es un grupo empresario que tiene algún club en Lituania, en Letonia, también en Chipre. Podría abrirle la puerta al flaco para incursionar en el futuro europeo, que es algo que él pretendía. Si bien la Liga, por supuesto, no lo entusiasmaba demasiado en primera instancia, esto es algo que venía dando vuelta ya hace algunos días y que había quedado un poco relegado por esta cuestión que les digo, pero que, por supuesto, sabiendo Meroja de que la situación con Boca tal vez no sea tan fácil como pretende justamente en Boca, podría llegar a destrabar y dejar con un mayor grado de conformidad tanto a él en busca de garantizar el futuro de su familia como lo desea, de hacer esa diferencia económica que tanto se ha mencionado y que tanto hemos dicho, como al club, como a Huracán, al cual también quiere dejar conforme, no quiere irse de mala manera del globo. Entonces, esto podría llegar a presentarse como una salida un poco más elegante, porque si bien no es tan fácil hacerse de ese dinero en dólares desde el exterior, sí es mucho más factible hacerlo que negociando con un club del futuro argentino. Vamos a ver cómo continúa esta historia. Por lo pronto, insisto, Meroja va a ser titular en Varela, salvo que surja un cambio de última hora mañana que no se espera. Va a jugar, va a ser el capitán y seguramente el fin de semana haya mayores novedades. Los espero este viernes, repito, desde las 19 horas vamos a estar con una larga transmisión de Hablo Huracán, una extensa previa palpitando todo esto y mucho más, por supuesto, narrándoles a ustedes lo que suceda entre Defensa y Justicia y Huracán, deseando que sea de la mejor manera el arranque para el globo y un postpartido que seguramente le hará que hablar.